Este documental nos invita a una cosa muy importante para los cristianos, que es ir a Roma, conocer los lugares de Roma, conocer la cercanía del Papa, sentir de cerca al Papa, y sobre todo nos ayuda a reconocer la vida de los sacerdotes que se preparan para ser sacerdotes al servicio de todos. Las reliquias que hay de la pasión en Roma han cambiado no solo la ciudad, sino que le han dado un peso especial al Vaticano, a la Santa Sede y a la Iglesia. La autoridad del Papa tiene mucha relación también con el hecho de que la tumba de Pedro esté ahí, la tumba de Pablo esté ahí y otros elementos relacionados con la pasión. Me parece que es necesario ir a Roma, apoyar a los sacerdotes, apoyar al CAR.